A ver, pero mostrá la marca, Loli. Se llama Ulta Beauty. Mostralo. Yo la mostro, mamá. Lolita quiere mostrar la bolsa de mamá. Me compré todo. Mostrar. Ulta Beauty. Bien. Sí, beautiful today. Bien. ¿Qué se compró, mamá? ¿Cuántos exfoliantes? No sabés lo que son. Mostralos bien, pero para que la gente después no sabe lo que son. Para bañar. ¿Cuántos exfoliantes pedorros? ¿Pedorros sos vos? Eso es para exfoliarte los pies. ¿Pero cómo te gusta exfoliarte vos? Sí, porque la exfoliación es la base del brillo. Bueno. Está bueno, ¿eh? Me compré una para exfoliarte la pincha. Corte. Seguí. Dale. Ay, esa es la mejor pinza de pilar del planeta. Acercala, que no se ve. Miren, con punta derecha y punta a punta la finita que te agarra cualquier tipo de pelo. Yo que me saco los pelos de la pedra como las viejas. Sí te recomiendo esta porque mi maquilladora me recomendó una buenísima que me dijo que es la mejor de todas. ¿Y cuál es? ¿Será esta? Y debe ser. Qué linda que estás, Lola. Ya sé. ¿A quién salió? Es mía. Estás odiada, ¿no? Me dijo, voy a Whole Foods. Fíjate todo. Ah, esta marca me encanta. Ah, sí, mostrá. Chicas, eso es para maquillarse las cejas. Es como un microblading, pero maquillaje. Pero mostrá uno de cerca para que la gente lo pueda comprar. ¡Coño! Pero está alejando. ¿Dónde está? Sí, estoy grabando. Dora y Jero están ahí. Bueno, después, esta. Para base y corrector abajo. Mirá lo que es. Eso es para los que te dan brillo para la piel. No, es para los chic esto. Para acá y para acá. Lee acá, mierda. Lee. Lee ahí. Lee el cosito rosa. Que dice highlighter. Highlighter and blending. Muy bien. Es para... Sí, pero el chic es... Highlighter, el chic. No es highlighter, la concha. ¿Qué es? Y esa es la CC Cream. No, porque el otro era de corrector, de ojeras. Esa es la CC Cream de la cara. Tipo BB Cream. Sí, pero la CC Cream es para estar tan. Y la otra es mediana. Es un poquito quemadita, mi amor. Es para mí. ¿Qué dice ahí? Neutral. ¿Qué dice? Tan. Es para mí. ¡Es para mí! Me compré otra porque no sabía cuál elegir. Esa es Neutral Tan. Esa es la más suave. No, son las dos para mí. ¿Por qué me querés sacar las cosas? Mirá qué lindo color. No, 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 ni de todo. Ay, mamá, ¿quién te dice que no le voy a dar todo? Esta piba me chupa la sangre. Yo, ¿qué le falta? Dora con el teléfono y el Instagram es todo, ¿no? Sí. 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 Sí.